TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, demostró una vez más su compromiso con el departamento en la Comisión Sexta del Senado, a donde asistió la semana anterior, por invitación del senador Jorge Prieto Riveros. En la jornada, el mandatario pidió el apoyo del Gobierno Nacional en la rehabilitación de la vía Agua Azul Sogamoso en el sector La Orquídea, que presenta fallas estructurales. También solicitó la inversión para la construcción en la vía del Morro Badoondo, y que será incluida dentro del inventario como vía nacional, ya que comunica tres departamentos como Arauca, Casanare y Boyacá, con el centro del país. Además, el gobernador solicitó avance de las obras, doble calzada entre Agua Azul Chupal y la ampliación de la vía entre Agua Azul-Cumaral. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.